Desde Orientes he venido al municipio de Concepción porque ustedes son testigos y testigas de la campaña que he liderado por año y medio para que EPM le devuelva los recursos de educación, recreación, cultura y deporte a los municipios. Hace 20 días les informé que el gerente de EPM en reunión con los alcaldes había otorgado 392 millones de pesos en dos vigencias, 2022-2023, a los municipios de influencia para estos procesos. Aquí cuatro concejales le han negado la posibilidad al municipio de Concepción, pero sobre todo a las comunidades, entre ellos uno que fue monitor del proyecto, el Quim Vergara, de acceder a esos recursos porque no aprobaron las vigencias futuras que eran necesarias y en las cuales el municipio no ponía casi nada. Estoy con Gustavo López, alcalde. Alcalde, ¿qué piensa eso? Bueno, don Oscar, yo creo que lo que se ha hecho fue una falta de conciencia por parte de los cuatro concejales, concejal El Quim Vergara, Gabriel Ríos, Giovanni Galeano y Norveig Valencia. Yo creo que el daño no se lo están haciendo el alcalde. Esto por egos políticos, yo creo que el daño se lo hicieron fue a la comunidad, a nuestros niños, íbamos a beneficiar a 500 estudiantes de Coredi y de la educación primaria y secundaria de la institución educativa Fris Víctor Ollivar Rodríguez de Delgado. Yo creo que no midieron las consecuencias de lo que podía pasar, ya que estos recursos eran supremamente importantes para el municipio. Si usted se da cuenta, don Oscar, el Sistema General de Participaciones para Cultura y Deporte son de a 25 millones de pesos cada año. ¿Qué se hace con eso? Quitarles esta oportunidad de que llegaran 392 millones de pesos para 2022 y 2023. Yo creo que eso se tendrá que ver reflejado en algún momento como una cuota política, un costo político que ellos van a tener porque realmente no permitieron que estos recursos ingresaran al municipio de Concepción. una canallada, una sinvergüenzada que tiene que tener, por supuesto, la sanción social de la comunidad. Por año y medio luchamos para que el gerente cambiara la política de tercerización, leonina, desgraciada que hacía EPM. Lo logran los alcaldes hace 20 días y lo niegan cuatro concejales, entre ellos el excandidato y hoy líder de la oposición en el consejo de este municipio. ¿Qué hubiera sido si logra el poder? Yo me pregunto hoy, porque yo lo entrevisté aquí mismo, aquí en este parque lo entrevisté, liberal, con propuesta social, que hoy le niega un proyecto social a las comunidades más pobres, más humildes, más marginadas del municipio de Concepción. Estoy triste, pero estoy supremamente enojado por lo que es una canallada con las comunidades alcaldas. Es correcto, yo creo que el concejal Elkin, quien tiene futuras aspiraciones a la alcaldía, es más, este proyecto estaba contemplado en su programa de gobierno. Me extraña que una persona como él le haya negado este proyecto, que no haya dado su voto positivo para que estas vigencias futuras hubieran sido aprobadas y este proyecto se hubiera llevado a cabalidad durante este año 2022 y 2023, con unos recursos tan necesarios para el municipio, para ese sector educativo, cultural y deportivo. Y como lo digo, don Oscar, no eran unos recursos para el alcalde, eran unos recursos para las comunidades, para nuestros niños, jóvenes y adolescentes del municipio de Concepción. Y que rescatarle a usted esa batalla que usted dio y que tengamos que perderla en el municipio de Concepción por el capricho de cuatro concejales que han negado el proyecto de vigencias futuras. Y espero que las comunidades le nieguen la posibilidad futura política a esos cuatro concejales que no permitieron, porque se van a perder, alcalde, esos recursos se perdieron. Eso se perdió, esos recursos no llegan al municipio. Si no hay un acuerdo de vigencias futuras, EPM no firma ese convenio. Y lo grave es que lo presentamos en sesiones ordinarias en agosto, convocamos a sesiones extraordinarias en septiembre y no se logró que dieran voto positivo. Y la ley de garantías arranca el 13 de noviembre, o sea que ya no hay oportunidad de recuperar esos recursos. Le digo al Pampán y al Vino Vino, eso es una canallada de estos cuatro concejales. Gracias.